Hola pequeños grandes héroes de Antofagasta, hoy es un día muy especial porque celebramos el Día del Niño y la Niña y quiero enviarles un enorme saludo lleno de magia, risas y muchas sorpresas. Ustedes son los verdaderos protagonistas de nuestra ciudad y su energía y creatividad hacen de Antofagasta un lugar aún más especial. Espero que disfruten de juegos, risas y momentos inolvidables con sus familias y amigos. Recuerden que siempre estamos aquí para apoyarlos en cada aventura y sueño que quieran alcanzar. ¡Feliz Día, niños y niñas de la Perla del Norte! Antofagasta La Perla del Norte